Ya estamos a la hora de ser descubiertos Para los vecinos ya no es un secreto Ya no hay quien detenga esta bomba de tiempo Que estaba anunciada desde el comienzo Ya en tu repertorio no quedan excusas Ya no tiene caso sentir esta fuerza Que no se está dejando un vacío en el alma Y decidete y confésame mirándole a la cara Y te llueva en la puerta calladito Y hasta el agua que tú salvas Al tiempo con lo que dice la gente Al día natural que no se viene Al fin y al cabo no has encontrado lido Al día de hoy solo puede merecer Vivir escondiendo nuestro amor Ahora no vamos a escaparnos a cualquier lugar Vamos a amarnos sin medida hasta el final Y si sentimos que ese amor es perder Lo debemos soportar Al día natural que no es perder Al día natural que no se viene Al día natural que no se viene Al día natural que no se viene Darle al corazón lo que merecer Tratirme y escondiendo a nuestro amor Eres un cielo y su gemelo De baciata acrobatica Que ce n'abbiamo qui Signori, Gabriel in emisera